Para comentarles un poco de las promociones de las entradas para el siguiente partido que parece que los chicos entran gratis y con la entrada de este partido va a servir para contraseña para el clásico, invitarlos a que nos vengan a alentar un poco que la verdad que nos sirve mucho. Para todos los jugadores que su hinchada vaya y los alientes en las buenas y en las malas para nosotros es muy importante, a veces uno no tiene un buen día y mira a veces a la gente que nos ha alentado, el fin de semana anterior estábamos muy cansados y fuimos a jugar a Cruz Azul y la verdad que había muchísima gente de Atlas y en eso nosotros la verdad que nos ayuda mucho. Creo que los defensores tenemos que ser fuertes, por ahí es la característica de tratar de de las divididas por ahí no perder o tratar de ser el, no sé, los defensores de ser más que fuertes, seguros. Creo que hemos hecho buenos partidos y por ahí el rival no había tenido llegadas claras y por ahí tienen una y nos convierten un gol. Creo que es un poco también de autocrítica, el último fin de semana contra Cruz Azul creo que hemos hecho un buen partido, por ahí no nos pudimos traer la victoria pero creo que fue el balance positivo. Después bueno, hay que ver cómo encaramos la recta final y tratar de ganar la mayor cantidad de partidos. Los partidos de Libertadores no son fáciles, por ahí a veces uno de local tiene que tomar la iniciativa y un poco más de riesgo, pero te repito, seguimos con las mismas ganas, la misma ilusión y la misma manera de jugar, de tratar de bien la pelota y tratar de hacer un buen juego. Yo siempre fui así, es mi naturaleza ser un jugador defensivo fuerte, pero acá hay muchos también, por ahí a veces le toca ser un poco más visto, más nombrado a unos que a otros, pero yo trataré de seguir haciendo mi fútbol, mi manera de jugar. Sabemos de esa deuda, como vos decís, con la afición, así que trataremos de revertirla ganando este fin de semana.